¿Qué es lo que uno se trae más arraigado de su país? Primero, lo que uno se trae más arraigado de su país son sus costumbres, la de la familia, la de su mamá, la de su papá, y creo que es un sentimiento que llevamos todos por dentro, adicional a todo lo que aprendemos durante nuestra vida, nuestras profesiones. Entonces, lógicamente siempre pensando en ir más allá de lo que podíamos hacer, en lo que podíamos trabajar. Vi la opción de colocar acá en Colombia, siguiendo lógicamente con sus sabores, con sus costumbres, un restaurante que fuese de gusto, de sazón colombo-venezolana. ¿Cuánto tiempo te llevó decidirte hacer este emprendimiento? ¿Qué utilizaste? Si utilizaste el PES, si utilizaste la cédula con visa, el pasaporte, cuenta. Bueno, yo tengo 10 años acá en Colombia, yo tengo cédula acá en Colombia, cédula de extranjería, y pues he trabajado todo el tiempo, es gracias a las visas que me han dado de trabajo o de estudios, y en este caso de cónyuge, y con eso, con ese documento, pude hacer todo el proceso de cámara de comercio, de abrir el restaurante y todo lo que he necesitado. ¿Es un proceso difícil, es un proceso costoso? No es un proceso costoso, no es un proceso difícil, son muchos pasos, sí, son varios pasos, hay cosas que hay que tener al día, de manera correcta, sobre todo porque estamos manejando comida, pero afortunadamente como venía del sector salud, donde manejar también las clínicas o administrar o gerenciar una clínica, los requisitos de secretaría son bien específicos con el tema de la limpieza, de la higiene, de los procesos, de los protocolos, entonces pues no era tan ajena a lo que tenía de repente que hacer, sí, lógicamente es un poco distinto, pero los parámetros son básicamente los mismos porque es un tema de salud y de higiene. Si una persona de las que nos está viendo quiere montar un restaurante, ¿qué sería lo primero que tú le recomendarías? Lo primero que tiene que hacer es estudiar el mercado, ver en qué lugar lo quiere colocar, ver las posibilidades que tiene con la población que tiene alrededor, y pues también tener claro de que mientras se van conociendo, mientras la gente va probando, por ejemplo, el sazón de un restaurante, hay que tener mucha paciencia, que clientes hay de todo tipo, hay gente que le va a encantar lo que vas a hacer y hay gente que te lo va a criticar, que no te va a gustar, entonces pues, pero esa es la idea, estar aquí para todos y generar de repente ese odio amor que todo negocio, que todo restaurante puede generar. Una anécdota muy positiva que hayas tenido en estos tres meses de funcionamiento. Anécdotas positivas, el aprendizaje. Sí, lo que te digo, llegar y lógicamente decir, bueno, vamos a montar un restaurante, la primera idea era montar un restaurante a cocina cerrada, que solamente fueran domicilios y que saliera, pero encontramos este local que estaba recién adecuado, bonito, con colores claros, agradables, entonces dijimos, pues, ¿por qué no poner unas mesas y que la gente también tenga la opción de sentarse a comer nuestra comida? Y así lo hicimos. Pero el aprendizaje, entonces, de la gente que se ha sentado, como te digo, de qué rico esto, de la cocinera, lógicamente, de muchas cosas, por ejemplo, tengo dos familiares chefs, están en diferentes países también, y de repente ven mi menú y dicen, pepino guisado, ¿qué es eso, pepino guisado? ¿Cómo se hace un pepino guisado? Son cosas muy típicas colombianas. Entonces, ese aprendizaje de los platos, del atender a la gente, del servicio, ha sido muy bonito. Qué bien, qué bonita la experiencia de María Alejandra y por eso María Alejandra está en este momento en zona de emprendimiento. ... a este restaurante venezolano. O sea, como tal, mi fuerte es pescadería, pues, pescadería y aquí, pues, tenemos de todo. Aquí tenemos platos típicos, o sea, manejamos mojarra en salsa, manejamos de todo. Manejamos marisco, manejamos también ceviches, pollo, o sea, pollo bayuno, de todo manejamos, manejamos de todo. ¿Has aprendido a hacer algo de la gastronomía venezolana? Sí, me enseñaron a hacer el pabellón. No lo sabía hacer, la verdad que sé que existía. ¿Qué te pareció? Excelente, muy rico. Esa sazón ahí antioqueña con colombos venezolanas. Es una mezcla sensacional, o sea, la verdad que me emociona mucho trabajar con ellas, pues, como tal, pues, son muy buenas en lo que hacen y, o sea, para mí, es una función espectacular. Y, bueno, los invitamos de verdad, de verdad a otra zona de emprendimiento donde verán otros ejemplos de venezolanos y también de colombianos a seguir. Bueno, los invitamos a que vengan de lunes a sábados desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en otros domicilios al 317-307-9952. Y recuerden, la traga es comida sabrosa. Comida sabrosa. Gracias. No esperamos. No esperamos.